No se me deshacen al aire sola, la cosa te la descontrolla No siento como tu marido, el corazón se desplaza Si nos ramos y te atamos, nos perdimos, nos olvidamos Que no pasa, nos encontramos, nos dejamos Si nos ramos y te atamos, nos perdimos, nos olvidamos Que no pasa, nos perdimos, nos olvidamos Que no pasa, no me dice nada, que pasa, que ya no te ves Que no pasa, no me dice nada, que pasa, que ya no te ves Se nos ramos y te atamos, nos perdimos, nos perdimos, nos perdimos Que no pasa, no me dice nada, que pasa, que ya no te ves ¡Suscríbete! 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 ¡Más duro, más duro! ¡Más duro, más duro! ¡Más duro, más duro! ¡Más duro, puerto rico!